Dime que puedes hacer, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sigo, inclusive, dime que puedes hacer, eso no me gusta, eso no me gustará Yo sin ti, no lo hago más, pero son de como a decirte Y no te siento, que te doy una seguridad Y aunque tu padre no probó esta relación, yo sigo diciendo, Felipe, perdón ¿Y cómo estás conmigo? ¡Usted está buscando por la cadena, gritando todo, lo ponemos a botar todos Y están buscando por la cadena, gritando todo, lo ponemos a botar todos O único Y es que yo sigo, amigo, tú sin ti, dime que puedes vender, eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sigo, Whoa sin ti, dime que puedes vender, eso no me gusta, eso no me gusta Y no les puedes salir Por una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después No quiero jugar a ser juez Y repito me quedo a tus pies Sé que yo no sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, habla o trae Pero prefiero decirte en francés No puedo cruzar la moneta Sé que yo no puedo traducir en inglés Te juro me marcho después Y quiero jugar ¡Ayuda! Adiós, tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós, tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós, tengo que decir adiós ¡Alegría, chavales, 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 chavales! ¡Mierda! ¡Alegría, chavales, 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 chavales! ¡Alegría, chavales, 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 chavales! ¡Alegría, chavales, 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 chavales Chavales y chavales, tenés mi ruido en público, sentando arriba. Chavales y chavales, tenés mi ruido en público, sentando arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!